Hola, pues vamos con la parte 2 de cómo se pueden utilizar las texturas. Hoy veremos los normal map. Básicamente, un normal map se trata de modificar cómo incide la luz sobre el objeto 3D, haciendo así que parezca a nuestros ojos que el objeto tiene relieve, pero en realidad es mentira, no hay relieve, es una imagen plana. Ahora veremos el ejemplo de la textura del otro día. El cubo con textura. Ahora le aplicamos normal map y veréis una clara diferencia, se muestra muchísimo más relieve y detalle, pero en realidad es mentira. O sea, es simplemente un efecto visual y en realidad es todo plano, yo no he añadido ahí detalle. Y ahora lo veréis los dos rodando para que veáis las diferencias y cómo mejora la calidad de la imagen sin modificar su geometría.